Último momento, último momento, último momento, último momento. Bien, de inmediato hacemos un contacto con nuestra compañera Ingrid Villalobos y es que en el sector de la colonia Jordán en Pimienta Cortés se ha detectado que hay una muerte indeterminada. Ingrid, vamos con usted. Último momento. Gracias, compañeros en estudio. Nos encontramos en la colonia El Jordán de Pimienta Cortés para comunicarles acerca del hallazgo de una persona muerta al interior de una vivienda en esta zona. De acuerdo a lo que nos han dicho las autoridades, la víctima ha sido identificada como Rafael Antonio Vázquez, de 74 años, y la causa de muerte aún se encuentra bajo investigación. Las autoridades policiales se encuentran en este instante acordonando el área porque habrá que verificar con medicina forense si esta muerte fue violenta o no. Al parecer, el cuerpo de don Rafael Antonio Vázquez quedó al interior de su vivienda y con sangre abundante en su cabeza. Todavía no han las autoridades podido ver si en su cuerpo hay laceraciones de arma blanca o de arma de fuego, por lo cual ellos están a la espera del dictamen de medicina forense. En este momento, la muerte es clasificada como indeterminada bajo pendiente investigación en una escena cerrada donde, pues, al interior de esta vivienda ha quedado el cuerpo de don Rafael Antonio Vázquez, de 74 años, una persona de la tercera edad, que vivía solo en esta casa de habitación. Sus familiares no tienen siquiera idea de qué pudo haber pasado, simplemente les han comunicado esta triste noticia y hoy se encuentran, pues, bastante tristes con lo que les han dado a conocer las autoridades. Les repetimos, nos encontramos en la colonia El Jordán de Pimienta Cortés, en la calle principal, que en una casa que está a la par del centro de salud del sector y que está contigo a la iglesia Filadelfia. Es una casa color verde, pequeña. Al interior ha quedado el cuerpo del hondureño Rafael Antonio Vázquez, de 74 años. Con esta información, retornamos a Estudios Principales. Muchas gracias.